¡Hola! Hoy es martes, acabo de hacer un casting, estaba haciendo un casting vía FaceTime Bueno, lo hicimos vía Zoom porque inicialmente era por FaceTime, pero algo pasó que no se pudo hacer por FaceTime Le escribí un email a la Booker de Willemina y le dije lo que estaba pasando Entonces después me envió un email mía y Booker y me dijo que estaban teniendo ellas un problema con FaceTime Me enviaron un link por Zoom, hicimos el casting por Zoom, acabo de terminar con ellos Yo había trabajado con la estilista hace unos años atrás Su cara se me hizo bien familiar y ella me dijo que sí, que habíamos trabajado juntas anteriormente Fue muy bonito poder verla nuevamente Y también había otra chica que también trabaja con ella Vamos a ver, es un poquito raro hacer el casting así por vía FaceTime o vía Zoom, tú sabes, por online Pues porque no estás en persona y es totalmente diferente, es un poquito raro Eso fue lo que hice hoy, así que mi mañana fue un poco diferente de hoy Porque lo que hice rápidamente que me levanté fue arreglarme para este casting que era a las 10 y media de la mañana Ahora sí, ahora me voy a cambiar, voy a hacer ejercicios Ayer también nuevamente tuve que hacer un casting desde mi casa Así que tuve que hacer un self-save video, tuve que grabarme, tuve que tomarme fotos Y enviar la producción de casting para un posible trabajo para Kohl's Creo que es para un comercial de Kohl's Eso lo hice ayer y lo envié ayer Y mañana miércoles nuevamente voy a trabajar con las chicas de Social Threats Ya son un cliente regular, pero es la primera vez que voy a trabajar con ellas este año Va a ser todo el día de 9 a 5 Entonces el jueves también trabajo para Rainbow Voy a estar haciendo e-commerce todo el día también Y el viernes también trabajo con esta marca de skin care, de crema de cuerpo, de cuidado de la piel, de maquillaje Es un trabajo slash colaboración Muy contenta porque yo había tomado, les había dicho que yo había trabajado con ellos Hace como ya creo que hace dos semanas, el día de mi cumpleaños o hace una semana y media Y me volvieron a contactar, me volvieron a llamar que quieren trabajar conmigo nuevamente Así que eso va a ser este viernes Todavía no sé a qué hora es porque todavía no me han enviado los detalles Esta vez va a ser video, la otra vez hicimos fotos para la campaña y esta vez vamos a hacer videos Todavía no estoy segura si va a ser día completo o half day, mitad de día Voy a estar informando pero les quería contar un poquito más de lo que va a estar pasando esta semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola hola, hoy es jueves Estoy desayunando hasta ahora Sí, bastante tarde Pero esta mañana fue un poco ajetreada Estoy hoy trabajando para Rainbow Como les había dicho Y empecé con lencería Primero empecé con varios panties Y después hice sets de brasieres con panties Acabo de terminar de hacer todo eso Y ahora pues estoy desayunando Avenida con muchas cosas Tiene demasiadas cosas Cuando termine me toca Ahí están Me toca hacer toda esa ropa que está en este rack de acá Estas son ropas especiales para la tienda de Meriam Así que me toca hacer eso después Y creo que pues Después de eso me imagino que si termino antes de la hora Haré dos o tres ropas más Y ya Voy a estar aquí todo el día Y cuando termine hablaré con ustedes Ah no les conté Ayer terminé el shoot a las 5 y 15 de la tarde Y de ahí para regresar no cogí un carro Sino decidí coger el tren Porque pues estaba bien cerca del sitio del shoot Y cogí el tren hacia Penn Station Y de Penn Station cogí el subway, el metro Hacia casa Y llegué a casa eso de las 7 de la noche Como llegué tan tarde a casa pues estaba bien cansada Porque fue un día bien intenso Hubo demasiada ropa Que llegué a casa Y pues lo primero que hice fue una ducha Y a comer Me comí el segundo pedazo del sandwich Que había pedido en el shoot En el set Y eso fue lo que comí Y pues luego Vi un poco de televisión Estuve en las redes sociales Y me acosté Para hoy madrugar a eso de las 6 de la mañana Para estar acá En Brooklyn para Rainbow Después del día de hoy Les había dicho que pues mañana Tengo el shoot con las personas Que voy a hacer la colaboración De skin care De cuidado de la piel y maquillaje El shoot es mañana Ya me enviaron los detalles Y va a ser de 2 de la tarde Va a ser todo el día Pero va a empezar Desde las 2 de la tarde Hasta las 7 de la noche Bueno ya terminé El shoot son las Creo que ya son las 7 Y me dieron más productos Para la cara Aquí tengo serums Monsterizer Creme hidratante Ahora voy para la casita Hoy está bien frío Les cuento que está Se siente a un grado Está sumamente frío Pero yo estoy aquí bien arropadita Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! 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 I'm done shooting, I'm taking the lunch home because I couldn't finish it because I had breakfast late, I had like a bacon bagel, so yeah, let me hear. This shoot went great is the campaign for the Marianne stores, I think it's the 11 or the 12 campaign, I'm not sure there's been many of them, so they're going to be in store like in two or three weeks, so very soon, so it's the spring-summer campaign for the Marianne in stores, so really sad, it went really great. Look at all this snow from this motor.